Buenas tardes, en este jueves 17 de agosto, los sueldos de Fijo, atención, pero me es igual, Fijo, o gente como él, del partido que sea, atención, pero me quedo anonadado. Como senador, 70.121 euros. Como presidente del Partido Popular, 39.260 euros. Y como portavoz del Senado, 31.850, que es el sueldo, el tercer sueldo, que no se sabía absolutamente nada oficialmente. En total, este bello personaje cobra 141.231 euros. Yo soy una mierda, que conste. Perdón por el término escatológico. Vivo, por ahora, toco madera, llego a final de mes, pago mis facturas. Pero realmente, cuando piensas, Felipe González, Aznar, consejeros de no sé qué, consejeros de no sé cuánto, lo que cobran por ser consejeros, por una serie de reuniones, yo me imagino que lo que aportan ha de ser palabras, vetas de oro, auténticas, ha de ser diamante. Me es igual que se llame Pedro Sánchez o se llame el señor Feijó, que para mí es un mediocre, siempre ha sido un mediocre. Y creo que él lo sabe. Los mediocres son los más peligrosos, porque saben que son mediocres. 141.231 euros por gestionar, por falar, como es gallego, por hablar, en fin. Y además el Senado, que es una cámara inútil, está demostrado. A lo mejor podría ser, si hubiera alguna modificación de la Constitución, el Senado, digamos, de las autonomías, donde las 17 autonomías pudieran hablar, discutir, preparar presupuestos, etc. La cámara del Senado español es un gasto inútil, absurdo, que no sirve para nada. ¡Ah, sí! El Congreso envía una ley y ellos la devuelven, como si fuera una partida de ping-pong. Os lo dejo ahí. ¡Qué aburrimiento, por favor!